ok hace rato estaba el rum rum o el chisme o la cocoa de que iba a haber nuevo trailer así que vamos a reaccionar a él vi por ahí que había gente que decía que no lo viéramos pero qué va chicos yo no me puedo contener no me puedo contener así que vamos a verlo en 1 2 y 3 i spent a lot of time trying to divide esto será parte del soundtrack no sé suena cool zeus oh my god y se ve super cool es que lo estoy viendo en super high definition se me está arrisando la piel wow ese shot ah que oh dios mío ¡Ah! Ok. Wow. WTF? WTF? Dios mío. Esto está demasiado épico. La verdad es que... ¿Cuándo es jueves? ¿Cuándo es jueves? Increíble. Marshmallow Hunter. Grim Lantern. Estas nuevas... Como que... Shot de Superman. Increíble, chicos. Increíble. Ustedes vieron mi otra reacción. Mi otra reacción. Yo me conmoví. Pero aquí... Aquí no estoy conmovida. Aquí estoy como en awe. O sea, súper sorprendida. Es increíble. Es increíble esto. Honestamente. Bueno, espero que te haya gustado mi reacción. Una reacción bastante rápida y simplona. Nada más nos queda esperar ya el jueves. Que la vamos a poder ver. Wow. Esto va a ser muy épico. Y... He estado escuchando muy buenos reviews. Muy buenas críticas de los fans. Hay que esperar a ver qué dice la crítica normal. Que por lo general siempre suelen darle hate a DC. Pero... 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 Si es como lo que yo he estado leyendo. Wow. Creo que Warner va a tener un serio problema. Porque... Este... La gente va a querer más, me imagino. Chicos, gracias por ver mi video reacción. Si te gustó, por favor, regálame un like. Recuerda suscribirte. Y activar la campanita para que YouTube te hagas cuando tenga un nuevo video. Y recuerda seguirme también en mis redes sociales. Como siempre te digo, nos vemos en el cine. ¡Gracias por ver el video!